Hola, mi nombre es Diego Sánchez, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás. En este momento me encuentro en México, en la ciudad de Colima, realizando mi movilidad académica. Esta movilidad la realicé con el fin de obtener mi doble grado en Licenciatura en Mercadotecnia o Profesional en Mercadotecnia. Bueno, pues a través de este video les voy a contar un poco acerca de mi experiencia académica, mi experiencia en el país, todo lo que me he podido llevar de este país, de la cultura, de las personas, de su comida, por supuesto. Y pues nada, espero les pueda gustar este video. Haber pasado este año en México ha sido verdaderamente increíble. A pesar de que la pandemia limitó gran parte de la experiencia, me quedo con puras cosas bonitas de este maravilloso país y de la ciudad que me acogió. Colima es una de las ciudades de México con mejor calidad de vida, con gran diversidad de ecosistemas como playas, lagos y volcanes, además de su gran diversidad cultural con folclor, costumbres de economía y tradiciones, pero sobre todo con cinta agradable. Lo mejor de esta experiencia ha sido poder viajar y conocer algunos de los dolores que México tiene por ofrecer. En los pocos viajes que pude realizar me sentía realmente extasiado de ver lo bonito de este país, pues en cualquier rincón hay algo que admirar. Pero ¿qué sería esta experiencia si no fuera por aquellos con quienes pude compartirla? Durante este año pude conocer gente de distintos países que mostraban un esbocio de lo diferente que son las culturas del mundo, con lo que aprendí también que se puede encontrar amigos en cualquier lugar del planeta. Los mexicanos se quedarán en mi corazón, pues demuestran siempre la calidez que los caracteriza y la buena actitud que le ponen a todo lo que hacen. De las cosas que más identifican a México es la gran riqueza gastronómica. Aunque lo mejor de todo es poder confirmarlo. Desde unos buenos tacos de un puesto en la calle, unos tamalitos en la esquina, las tortas, los chilaquiles, las enchiladas, acompañada de un tequila o una caguama, y eso no es nada de la interminable variedad de opciones que nunca alcanzan y que hacen que uno se sienta parte de esta linda cultura. La experiencia académica en esta ciudad fue posible gracias al convenio de doble titulación entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Colima. Mi experiencia en la universidad fue muy buena cuando había clases presenciales, pues el campus al que asistí es muy completo y ofrece variedad de espacios para el desarrollo académico. Con la llegada de la pandemia también llegaron las clases virtuales, lo que afectó el poder conocer más de la universidad y los beneficios que nos brindaba. Nunca voy a olvidar la experiencia que pude vivir aquí. Tanto las cosas malas que la pandemia ocasionó, como el sinfín de cosas buenas que me regaló. Amo este país y espero volver. La ciudad que me acogió la recordaré siempre con cariño y los aprendizajes que este año tuve los conservaré por siempre. Me siento realmente agradecido por la oportunidad que esta experiencia me brindó. Después de este viaje soy otra persona y me siento orgulloso de ella. ¡Esc victims de cada uno de los conservadores, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!